En este video verán 3 días de grabación, donde intentamos con mi hermano tenerle buenas imágenes, pero lamentablemente las condiciones no se dieron, no se pudieron obtener los conejos que queríamos, pero de igual manera tenemos buenos tiros, tiros fallidos, pero donde uno aprende muchísimo que es realmente lo que uno busca. En este video se verán realmente lo que es la cacería, los dejo con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rondi del canal Cazavesca Tradiciones, el día de hoy tenemos un nuevo video, salimos en la mañana, debe ser como a las 8 ya, aclaro un poquito más tarde, así que salimos un poquito más tarde también. Vamos a estar cazando, vamos a estar intentando matar a los conejitos, para el rifle de siempre Vulcan, JSB estamos ocupando 1813, un equipo de Visión, 6Vision, con una cámara tipo GoPro, vamos a probar ahí, y gracias a Álvaro Espinoza por mandarme este producto para probarlo y a ver cómo anda. No sabemos dónde está trabajando el rifle, no hicimos curvas, nada, solo a veces estamos tirando postones. Y les quiero contar que tenemos nuevos productos de la marca, bolso de pecho y una mochila que andamos trayendo, así que durante el video van a estar saliendo, chiquillos, para que las vean ustedes y me dejen en los comentarios si quieren algún review especial de los productos que vamos a tener. Así que nada, vamos a ver si vamos a cazar a algún conejito chiquillo. ¡Suscríbete al canal! 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 JSP Pero no veo, no soy O sea, no sé dónde está Dónde está pegando A ciertas distancias Le tiré un conejo como pudieron ver Y no Hay tiros que anduve cerca Y tiros que ni siquiera anduvieron cerca Así que bueno Espero solucionar Ver dónde estoy pegando para poder hacer algún tiro por lo menos Y poder mostrarse lo a ustedes Pues chiquillos Mi hermano anda viendo allá Si encuentro otro Si no vamos a seguir buscando nomás por ahí Ojalá tener alguna Alguna capture Pero en realidad No está mal Pero no sé dónde estoy pegando Estoy incómodo porque no sé dónde estoy pegando Y prefiero no pegarle En todo caso que Que dejarlo herido No sé No sé ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos el primero, estamos hablando calladito Ustedes saben, cazando el acecho hay que hacerlo así Recién vimos otros, pero no les pudimos tirar Pero cualquier conejito que estemos viendo se lo vamos a ir mostrando Ya llevamos uno, JSB 1813 Headshot Ojalá todos fueran así Y nada, chicos, vamos a ir viendo más si sale otro conejito ¡Gracias! 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 ¡Lista! ¡Será llegó! Diego... ¡Due un miltron que tengo que tirar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!